Quiero saber si me piensas Quiero saber si me extrañas Quiero escuchar de tu boca Si como te amo me amas Quiero saber si cuando estás lejos Tú sueñas estar conmigo Para comernos a besos Como yo sueño contigo Quiero saber si en tu ausencia Aunque no lo digas se da en tu mirada Que tu alma ya tiene dueña Y en cuestión de amores no te falta nada Porque yo si te pienso Porque yo si te extraño Porque yo si te quiero Y en el un por siempre tenerte a mi lado Porque cuando estás lejos Se me sienten las ganas De tenerte en mis brazos Volverte a dañarte Metido en mi cama Quiero que me digas de una vez Si como te amo me amas Quiero saber si en mi ausencia Cumples la promesa de nunca fallarme Y no comparto con nadie Tu fuego, tu risa, tus sueños, tu carne Porque yo si te quiero Porque yo si te amo Porque yo si te pienso Y anhelo por siempre tenerte a mi lado Y hace tiempo Y hace tiempo he notado Que sigo apagando la magia amorosa Que vi en tu mirada Y cuando estás lejos Saben a mentiras Todas tus palabras Quiero que me digas de una vez Porque yo si te pienso Porque yo si te extraño Porque yo si te quiero Y anhelo por siempre tenerte a mi lado Porque cuando estás lejos Se me sienten las ganas De tenerte en mis brazos Morderte, arañarte Metido en mi cama Quiero que me digas de una vez Si como te amo me amas Quiero que me digas de una vez Si me eres fiel O me engañas